Los días 27 y 28 de mayo la Cámara de Comercio de Barranca Bermeja y la de Bucaramanga realizarán la novena versión de la rueda de negocios Compra Rural Santander. Es un evento muy importante porque es una rueda de negocios en donde estamos invitando a participar, estamos convocando a todos los productores de los municipios de nuestra jurisdicción, de los 10 municipios que hacen parte de esta Cámara de Comercio para que participen y tengan la posibilidad de acercarse, de que nuestros productores se acerquen a los grandes compradores, a los grandes distribuidores y que se puedan hacer negocios serios a través de esta rueda de negocios. En sus ocho versiones anteriores se ha logrado convocar 695 vendedores y 479 compradores, quienes se han encontrado en 4.592 citas de negocio. Un evento pensado y planeado para fortalecer comercialmente a todas las empresas del sector agroindustrial, para que el día 27 y 28 de mayo puedan sentarse y puedan encontrar nuevas oportunidades comerciales, nuevos clientes que estén interesados en todos sus productos. Queremos invitar también a todos los compradores que demandan estos productos del sector agroindustrial para que se inscriban antes del 20 de mayo en nuestra página web www.compraruralsantander y tengan la opción de tener más alternativas. Los interesados en la novena versión de Compra Rural deberán inscribirse en www.compraruralsantander.com y luego de la verificación podrán agendar la cita según su interés.